¿Qué es el proyecto de la Universidad de México? Es extraordinariamente positivo. Siempre me interesé por toda esta generación y es muy buen momento para promover, para echar a andar un proyecto como este que tiene que ver exclusivamente con la pintura, no hay de otra, y con la pintura de gran formato. Ver en conjunto esto iba a ser muy impactante, yo pienso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.